¿Seguís soñando con la tierra propia? Ahora, con Rega Lotes de Inmobiliaria del Este, tenés la oportunidad de elegir entre miles de lotes en promoción en diferentes zonas del país, con 10, 15, 20 y 25% de descuento. Tu sueño del lote propio está a un paso de hacerse realidad. Contactanos o visitanos en redes. Inmobiliaria del Este. Máximo respaldo a su inversión.